Mi nombre es Rafael García, soy el decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación del Politécnico Gran Colombiano. El nombre de la facultad es innovador en sí mismo. En Colombia existen facultades de Ingeniería y existen facultades de Diseño, pero no existe una facultad de Ingeniería y Diseño que estén juntas y además mucho menos involucrar la palabra innovación dentro del nombre de la facultad misma. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. En el Politécnico Gran Colombiano hemos visto toda la evolución de la educación y hemos hecho parte de la evolución de la educación en Colombia. Entonces llega el momento de pensar en lo que va a pasar a futuro. Y cuando digo que lo que va a pasar a futuro es lo que está pasando ya y lo que pasará en los próximos años. ¿Por qué? Porque buena parte de la educación ha sido pensada hace mucho tiempo y no ha sido modificada. Nosotros estamos en la vanguardia, nosotros somos pioneros en muchas de las cosas que pasan en la educación en Colombia. Por ese motivo hemos pensado en una reestructuración del área académica. Y cuando se habla de una reestructuración del área académica es necesario decir entonces que somos tres facultades y que hay tres palabras claves. Hay una palabra que es creatividad, otra que es innovación y una más que es sostenibilidad. La innovación no quiere decir que solo ocurra en un sitio, ocurre en todas. Pero se centra, centra su actividad en la facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Una facultad que está dedicada a la generación de artefactos, a la generación de soluciones, a problemas específicos, a problemas específicos de las personas. Y los problemas específicos de las personas los solucionamos con la generación de objetos, ya sea tecnológicos, con objetos materiales, con objetos abstractos, pero todos encaminados a darle soluciones reales a problemas reales. Eso es lo que hacemos en la facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Tenemos en esta facultad cuatro escuelas. La escuela de Ciencias Básicas, donde hablamos de la fundamentación, de la fundamentación de muchos de los fenómenos, de la fundamentación de aquello que vamos a utilizar para solucionar los problemas y generar los artefactos. Dos, la escuela TIC, la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tres, la escuela OPINA, o la Escuela de Optimización, Producción, Infraestructura y Automatización. Y la escuela de Diseño. Bien, en la escuela TIC hablamos de todo lo que tiene que ver con teoría de la información, Tecnología de la Información, Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas. Y allí entonces están los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Software. Y los programas de Maestría Asociados y de Especializaciones Asociados. En la escuela OPINA hablamos de lo que tiene que ver con optimización de procesos, con producción, con automatización. Y entonces es natural hablar allí de Ingeniería Industrial. Bien, en la escuela de Diseño tiene que ver con la generación y fabricación de los objetos tangibles, de algunos de esos objetos tangibles. Y están Diseño de Modas, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Todos ellos, todos esos programas dotados con las condiciones necesarias para desarrollarlos adecuadamente. Eso quiere decir que tenemos laboratorios de ingeniería, tenemos laboratorios de manufactura, física, química, electrónica, un taller de diseño que hay que conocer, un taller de diseño de modas, un taller gráfico, donde se encuentra con todas, con todos los equipos de última generación para avanzar en cada una de estas disciplinas. Nuestros estudiantes, los jóvenes hoy, nuestros futuros profesionales, no pueden aprender como se aprendía hace muchísimos años. Hoy tenemos que aprender haciendo. Hoy tenemos muchas propuestas que se están dando y se están materializando en cada uno de nuestros cursos. Propuestas que llevan al estudiante a solucionar problemas reales, problemas vinculantes, utilizando de esta manera lo que están aprendiendo en los cursos mismos. Es así como proyectos de formación activa, de aprendizaje competitivo, aprendizaje orientado por proyectos, aprendizaje guiado por problemas, formación por retos, todos son problemas y todos son proyectos que estamos ejecutando dentro de nuestras aulas y fuera de ellas. El fuera de ellas es importante. Tenemos muchas formas de hacerlo y las estamos poniendo en marcha. La interacción entre estudiantes de unas disciplinas y otras es fundamental y hace también parte de la innovación. En la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación tenemos un mensaje para ustedes. Ustedes, estudiantes de esta facultad, se están formando para el futuro. Porque en el futuro van a estar ejecutando trabajos y van a ejercer trabajos que aún hoy no lo son. Trabajos que no existen y ustedes van a estar preparados para cuando ellos existan. Ustedes van a solucionar problemas que hoy no sabemos que son problemas. Y van a usar tecnologías que aún tal vez no han sido inventadas. En ese sentido, ustedes van a estar preparados para el futuro. Bienvenidos al futuro. Tienen que ser diferentes. Nosotros somos los culpables de hacer la diferencia en el mundo. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Somos poli. Vayao. Somos al futuro. Somos reportados. Que os rollo. Somos 역ite. Somos de acceso. loosen. Somos interface. Somos важно. Somos mobile.